y qué tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos sean a Minecraft Hardcore Mode vamos a... a ver si podemos salir puta loba y luego quitando tierra con... con el hacha, no hombre ando chido eh ando puesto a ver, escucho un esqueleto wey ah que pensativo ando escucho un esqueleto al chile tengo miello miello ah no tengo que quitar ese de tierra bueno ya no importa vamos a quitar esta mouse por favor no me mate 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 ah hijo de putz no 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 medio 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 nooooo y bueno banda hasta aquí voy a dejar la serie de hoy No puedo creer, ¿lo es en serio? No, qué porquería, venga, vamos a volver a iniciar No mames, yo había visto para todos lados y nunca vi el puto creeper, güey Sí había escuchado el esqueletito y el que no se ha escuchado Pues ni pedo, vamos a volver a convencerlo, la neta Ah, chinga No, pues ya valió mal No, pues ya valió Chostoma, ¿verdad? Vamos a intentarlo de nuevo, digo, también no puedo dejar una serie tan así, ¿no? Ay, no manchen, qué poca ¿Y saben cuál va a ser el pedo? Que ahora no voy a poder hacer la casa del árbol si no me dejan en selva Y el problema es que si me dejan en selva, esto es lo que pasa, me matan Maldita sea, deja de jugar Minecraft si hace daño Vamos a ponerle mundo normal, porque ¿saben qué? Si no, imagínense, si me dejan otra vez así bien lejos, güey, de una... Si me dejan en el desierto, por ejemplo, ¿cuándo chingados voy a encontrar otra... Otro bioma, ¿no? Ay, aquí lo que sé, ya me da igual No, pues ni pedo, banda Vamos a intentarlo de nuevo, la verdad No puedo creerlo Es el puto primer día que me... que tengo chance de poder hacer algo Vale, madre, es en serio, no me caí de madre El puto primer día... y luego parte el lag No, hombre Anda de buenas este pedo Putos mini árboles me lleva Este bueno, en fin Primer pinche día que puedo grabar bien, sin pedos Porque tengo tiempo y me pasa esto No, hombre La mala suerte me persigue Esta semana me ha perseguido mal pedo, mal pedo Y se los comento porque en el trabajo me fue bien mal Agárralo, hijo de la mierda Hijo de puta, güey No sé que tiene mi puto mouse que siempre hace esas pendejadas, güey Este... Oh, que tu re... Pinche madre, güey No, por eso se me suelen las palabrotas, ¿no? Porque... Ay, como me cagan esas pinches empabosadas Órale, pendejo, muévete Maldita sea No, eso sí me caló, eh Sí me... sí me emputó, pinches idiotes Íralo Agüevo, tienes que hacer tus pendejadas Pinche mouse de mierda Bájate A la verga, órale Órale, pinche puto Órale Dame, dame, dame Vale, dale, pita Así ya Muchos culeros ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo agarraba? What? Bueno, pues estamos en modo extremo otra vez Última... Es la última vez que lo voy a intentar La verdad No le veo mucho chiste estar intentando Intentando algo Que pues no creo poder sobrevivir mucho La verdad, digo, en... Hubo una ocasión en la que subí... Este... Hardcore Ah, como mamas, pinche lag Este... Subí Hardcore Y duré un chingo Pero lo que se dice un resto Como 130 días Y digo, no me mataron Realmente terminé la serie Hasta ahí Y este... Y fíjense Bien... No, mamas Ya se quedó arriba Vamos a ver si por acá Hay carbón Porque en este... En este tipo de biomas Hay carbón A ver Mira la bien rata Pinche oveja Este... Y bueno Duré un chingo Más que nada En esa serie Ah, no se es mamón Es mar El mar ni me conviene La neta Da igual Da igual Este... Y duré muchísimo Más que nada Porque... Pues porque sí, ¿no? No, no es cierto Porque traía mods Y los mods me ayudaron Un chingo Era un chingo Aparte del Too Many Items Traía el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pinche mod? Manstrapolation Que son de los minerales Recuerdo que traía ese Y no sé cuáles otros Pero pues sí, o sea Me ayudaron un resto Miren aquí lava Chingo de ovejas, cabrón Oigan, que ya nos dan este... A ver Digo, pues aquí hay piedra Vamos a... Espada 1, 2, 3 Ya tengo pico 1, 2, 3 Ya tengo hacha Una pala 1, 2, otra de estas Que sería una... Otra espada ¿No? Este... Algo mejorcito A lo mejor Y no me dan nada Las ovejas Por lo mismo Yo recuerdo Que había una versión En la que sí te daban Comida Y no era un mod Y no era un mod Porque sí también había un mod Y no se parecía Para nada No, hombre No me dan Ni pits Ni pits Miren, ahí hay carbón Soy muy poco Hay un cerdo Vi un cerdo Oh, ya Ahí está El cerdo renderizado ¿Ah? Hasta casa de la chingada Puta, estar subiendo Estas pendejadas Me va a dar hambre Güey Ay, no seas mamón Meta, cada vez me lo ponen Más pinche difícil Estaba viendo también Que hay un paquete de mods Bien locochón Dije, tal vez Y si lo pueda jugar Por este... El tipo de computadora Que tengo Pues tengo una i5 Digo, para los que no sepan Este... Y la verdad Pues dije Pues igual y sí Porque sí trae mucha Mucha, mucha pendejada Esa... Ese paquete de mods La verdad Se ve muy chido Muy chingón La verdad Y bueno En el paquete de mods Creo que se llama Nightmare No, no estoy seguro O sea, ¿para qué les miento? Uy, hasta allá se ve algo raro ¿No? El mal renderizado No sé qué madre Pero se ve bien locochón Y bueno Así es el mal renderizado Ahí está ¿Qué son, lobos? Ah, sí son lobos A huevos Tengo pollo Quiero un pollo Y bueno Disculparán mi horrenda voz Que tengo Órale Hijo de la burger Que tengo Este... Después estoy algo enfermo Más que nada, ¿no? Enfermo mental Ven para acá ¿Dónde está el otro? Hijo de la chingada Hijo de... ¡Ella! Hijo de la chingada ¿Qué pedo? ¿Por qué no los agarro Este pedazo de idiota? A ver, ¿saben qué? Ay, aquí no tengo magnetito Es que el magnetito Haría un chingo el paro Agarraría todo Todo, todo, todo Todo lo que esté suelto Por ahí Ah, ya vas a empezar a mamar Pinche fraps Me cae que... Ya está valiendo Uh, vaquita Ya está valiendo ¿Qué es eso? Cállese, puto Cállese Oiga, ni había visto uno negro O estaba mal renderizado A ver, déjame de chica No, hombre Quién sabe dónde verga Está ya la chingada Estar por ahí Por un árbol No sé Estarlo buscando Qué pinche hueva La neta Y en esta versión También había conejos Y no he visto Ni un puto conejo Dame Julei Guaya Pégale, pendejo Chale, carnal Uy, el lag no me va a ayudar Pero absolutamente nada ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra? Hija de la Guaya Hijo de la chingada Está leyendo Las notas del Minecraft La neta Este Ahora sí que las actualizaciones Por algo tiene foro Y todo esto Oh, muy bien Miren Un chingo de De cosas Uy, le voy Se ve macabro Y bueno A las notas que dice De las actualizaciones De Minecraft Tiene un chingo De cosas Ya ven que ahora Se puede hasta Streamear en Twitch La verdad Eso me parece Súper padre Sin embargo No tengo ni la conexión Como para poder Streamear en Twitch Streameado Pero En Hidebox Porque mi network Me paga un poco más Oh, eres un lobo Pensé que eres un pollo Este Me paga un poco más Por hacerlo Más que nada Pero solo un poco Wow Aquí se ve bien loco Ah no Seas mamón A ver No, ni madres No, no No, no, no Aunque me estoy metiendo A ni madres Y ya me está empezando A dar hambre Desgraciadamente Verdad No sé si hacerme Un pinche Uy wey No sé Órale wey No seas mamón Que loco se ve Uy Aquí hay un chingo de cosas Espérame Déjenme ver Con cual me agacho Estoy presionando Mayus Y ahorita A la verga Alguien me empuja Y a la chingada Uy miren Allá hay otra abertura Wey Estoy pegado a la pantalla La neta No veo nada Nada Fuera de lo Normal Verdad Y saben que también Esto me pasa Por no hacer un respaldito Porque se puede hacer Un respaldo Pinches flores azules Igual soy a recoger Florecitas Y pendejadas Así ya es cuando Uno está bien armado Este Y tiene su Su armadura Poca madre Y todo esto ¿No? Porque si no ¿Para qué verga wey? Se te va el tiempo Y ya mamaste por pendejo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que más encontramos ¿No? No creo que No creo que Encontremos Una selva cercana A la neta Así que lo más seguro ¿Qué pedo aquí? ¿Quién sabe Qué pedo aquí? Ya Pinche lac Deja de estar Mamando En serio Me caga Eso Y no puedo Básicamente Yo no puedo Grabar minecraft Con nada Porque se empieza A lagear Bien culero Que su pinche Madre Si tengo Que estúpido No me deja ¿Verdad? Ah ¿Qué pedo? No le presioné Nada más Estoy moviendo El mouse ¿Qué pedo? Con esta Porquería De mierda Me caga ¿Ve? ¿Qué? Le di con el otro Click No mames ¿Qué pedo? Me cagan Estas pinches Babosadas Hombre Güey El chiste De esta Ahora si que De esta Última oportunidad De sobrevivir Es encontrar Una pinche Selva Bueno miren Ahí esta El bosque Ese todo Bien puto Oscuro Hasta el pito De oscuro Y para la lejanía No, no Vean Mi madre A ver Espérenme Listo Idioma Música Ajuste De transmisión Controles Esto también Es algo Bien interesante Luego se los muestro Controles Ajuste Transmisión Video Aquí esta Ahora te voy a ir A la mierda Ahora voy a ponerle Un chingo Y bueno También me habían dicho Que le pusieron Un paquete De texturas Para que no estuviese Tan aburrido Este pedo Ay no seas mamón Yo creo que Nos vamos a ir Derecho para allá Yo no le veo Ay no sé Si voy a llegar Imagínense El pinche Megaputazo Que me hubiera metido Si no hubiera llegado Y ya se me está haciendo De noche Ay que poca Me lleva No puedo creerlo En serio Uy uy Me espantó Que pedo Adorno a explore Que pedo Esta como Esta como raro Ok ahorita veo Lo de la sensibilidad Esta bien raro Este pedo Muy bonito Su desmadre No seas mamón Pinche Luz de cagada Y como siempre Comienzo sin madera Que poca madre Muévete Estúpido Muévete 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 Puta madre Perdón Es que en serio Algo Algo Desesperado Algo Ya agarra Todo lo que puedas A la chingada Nos vamos A la orilla Su madre Oye Que pedo Con el hambre No seas mamón Wey ¿Saben que puedo hacer? A la chingada ¿No? Despierto yo un creeper Y a la verga otra vez Todo Hijos de puta Wey Si salieron Oye Por ahí hay arañas Bueno Ya por lo menos Miren que la cama Se hizo el paro De una u otra forma Se hizo el paro A ver vamos por allá Miren Hasta allá se ve algo raro Pinche sensibilidad Del mouse Como Me está castrando En serio Eso nos quedó una vez Música Video Controles No entiendo ¿Por qué está así? Pues ya Yo creo que ya está chido ¿No? No sé ¿Saben que necesito un horno? Rápido Y necesito madera También Hombre esto Esto se me está poniendo Un poco Más difícil Que el anterior Órale wey Muévete Tangos wey Ay no recordaba Que pinche minecraft Fuera tan pinche burdo Wey Tan Pinche aburrido Ah no es cierto ¿Cómo crees? Si es divertido El minecraft La neta Tiene los suyo Este Ahora si que Puedes hacer un chingo De pendejadas ¿No? Ok Hasta ahí hay piedra Pero déjame checar Para acá ¿Saben que? Que esos brinquitos Son los que me están Dando en la madre Escucho pollos ¿Cómo estará aquí abajo? Ah Yo creo que lo más chido Es vivir ahí arriba No más ¿Qué pedo con las ovejas? Wey Hay un chingo Ah que la chingamos Un mini putazo También aquí cuenta Que los cuentan todo aquí Oye y la mesa de gracia Ah si la traigo Este 19 y 8 Son 3 Faltan 6 Ok Permítanme tantito Maldita sea Puto teléfono Dejan de chingar Maldita sea Clásico Siempre pasa lo mismo Banda Siempre Estoy grabando Todos me llaman Todos me hablan Me hablan Allá abajo Putos Caviones Putos Helicópteros Todo pasa Cuando estoy grabando Pero cuando agarro Y no estoy grabando No pasa Ni pito Y todo está más silencioso En la tumba De un pinche muerto Ah No me creo que no La mala suerte Me está persiguiendo Esta semana Mal pedo Eh Sácate la chingada De aquí Dale Chingada su madre Ok Necesitamos esa madre En corto Pues con madera Chingada su madre Cabajo No seas pendejo Digo Porque también Me dejaron Ir a lo Pinche lar Pero también Me dejaron Un lugar bien Pitero Digo Aquí tengo Madera Y todo lo que Usted guste Y mande Pero De ahí afuera Pues vale Gorro Voy a tratar De hacer Todos los Bistex Que se puedan Miren Saben que La otra vida Del modo Hardcore No Casi no me Oh Ahí va Ya No seas Mamón Wey De que te Lagueas No mames Que pedo Con tu puta Vida Desgraciada Uy miren Aquí super Renderizado Se ve bien Verga Wey Hasta parece Mundo real Ah ya Empezó de mamón Ah banda Ya empezó de mamón Mi pinche Fraps Ya está Sube y baje Este Los Fraps Miren Aquí estoy a 60 A ver Espérame tantito Vamos a ver Si es por lo que le hice Este pinche Mono Mamila 130 Me lo ponía mamón A ver A ver Aquí Se ve del culo Se ve del Mero culo Bueno Iba a quemar la espada Pero ya Quitaremos No hombre Y así también Me da la Chale Cabro No voy a poder Hacer nada Deja de mamar Pinche No mames No puedo ni agarrar El pinche menú Banda Si alguien me recomienda Un pinche programa Para el Minecraft Porque está de la Verde We Ilimitado En ilimitado Me da 90 We Pero saben como Se me va a laguear A ver Vamos a intentar A la mierda Se ve bien verda La verda Pinche espada Estoy grabando En 90 Ya si me da lag Es Si Ahí está Estoy grabando Ahorita 120 A la verde We Nunca había grabado Así Ay Se bajó A 70 De un Vergazo No Pues No sé Que pinche Madre Tiene el Fraps Que Y empezó A mamar Ya La neta Porque Fíjense No les Miento Este No tenía No tenía Ningún problema Realmente Ni un problema Con este pedo Pero Ni uno ¿No? Y empezamos De repente Y bueno En estas circunstancias Nos encontramos No mames Venga Si la agarró Porque hijo de puta Luego no se escucha nada Y no agarra nada Al cabrón Le vale Le pito Bueno Vamos a tragar Primero Ahorita que me vuelve A dar hambre Ya Vemos Que pedo Ah Con estos pinches Delinquitos Va a valer Pena este pedo Ok Oh Muy bien Mira que bonito Soy Como te quiero Ah Si Yo creo que en esto Ya otra vez Unas clases De minecraft Pero En este Que serían Unas clases De minecraft Normal O pvp O construcción O algo estúpido Así bien facilón Para volverme A acomodar Al minecraft Porque A la goma En serio Me cagan los picos Que se tardan Mil años Y hay un chingo De carbón Bueno Pues ya llevamos Mínimo dos días Con minecraft Bueno aquí En el modo hardcore Pinche cama Si es el paro Es una puta oveja Me espanto Dije ¿Quién viene? Oigan y que mamada ¿Vieron lo que me bajó El pinche creeper De la anterior? No seas mamón Bajan demasiado Es una exageración Y eso que corrí Wey Y brinqué Y que puta mala suerte Que siempre me pasa lo mismo Brinco hacia donde está Espanido Otro hijo de puta Yo pensé que no me iba a dar El segundo flechazo La neta Yo dije No, no me va a dar Porque siempre tienen Un tino de la verga Esos pendejos Y den pinche lag De la verga Wey Que pedo No mames Ya Deja de mamar Bueno Pues que pedo Tiene esta madre Banda En serio Ese pinche renderizado Que pedo O son los frapeados No mames No veo ni madres De selva Wey Puta madre Wey Oh Que tu pinche madre Me caga Que te atores Como imbécil Oh Muy bien No 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 Vamos por todo esto Todo esto Nos sirve Gracias 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 chiquita Gracias Gracias Miren Ya veo pinos Otra vez A ver si no Me estoy regresando Wey Que es esto Es piedra Ah si Con los putos hoyos Porque Déjenme comentarles Cuando jugué Por primera vez Minecraft Yo no sabía Que había hoyos Así tan hardcore En el puto piso Cabrón No mames Que vergueses Me metía Wey No entendía Que todo el mapa Estaba lleno de hoyos A la mierda Y una vez que hay uno Como de 50 bloques Lo bueno es que traía Una pinche armadura De diamante y agua O sea Que Que no me acuerdo O sea En ese momento Yo no me acuerdo Ni como se crafteaba Nada Ni Nada de este pedo No Bien Más que viendo Tutoriales En youtube Cuando comenzaba El minecraft No Jugué también La versión 1.1 Y todo eso Uy No sé Como No Así es que ahorita Cuevas No quiero ni Verlas Ni nada A ver si puedo subir Por aquí Y bueno No Uy no seas mamón Un chulo de comida Bueno Vean Que puta madre Güey Porque está tan pinche La Ahí hay carbón Ya lo vi Pero Me interesa ahorita Mucho más La comida Cuanta que ya Me haya regresado Güey No seas mamón Unas chuletas De puerco ¿Por qué no? Es el Rubén ¿No? De aquí De la serie De minecraft Mod Story Story Mod Perdón Que transe al Rubén Por imbécil Estúpido imbécil No mames Hay un chingo de comida Güey Ya lo agarró Porque Este güey Es medio culerón Hájenme comentarles Vamos a ver Miren No lo agarró Güey Ahí está No 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 Que agarró Cuero ¿No? Ah no Si agarró Comida Todas Me voy a chingar Güey Y quien sabe Cuando volvemos A ver comida Güey Pues estamos Buscando una selva Quien sabe Si la encontremos Ven acá Quien sabe Si lo encontremos La neta Miren Estas islas Bien locochones Aquí también Podríamos Hacer algo Bien locochones Calamares Del demonio Del demonio Ojo Mita madre Güey Ay miren Coman estos Víjame Si hay un chingo De De carbón Miren Aquí abajo También no estaría mal Aquí abajito Podríamos Construir al ojito Toda esta pendejada Ya Es que si No creo No creo que No creo que Encontremos La neta Algo de Algo de Algo de Cargón Algo de Selva No creo que Lo encontremos Lo que podemos hacer Es sacar Un par de Saplings De selva De Aquí De Ya que Lo traigo Puesto Ya que Sirva Para Algo No Para Saber Las recetas Obviamente No me voy a sacar El stack De diamantes Ya sería Mucha mamada Ya Ya va a empezar El desmadre Así que Todavía no Como todavía No es de noche Yo ya veo La luna No sean mamones Ahí está Chale wey Ay perdón Un traguillo De agua Que Ah no No Es que Si Yo quisiera Más Saben que Una selva Porque En la selva Pues tienes No mames Hay un chingo De cosas En la selva Comida De a madres Cuando jugué A minecraft Por primera vez No había Ni madres De comida Me costó Un chingo De trabajo Conseguir comida Neta O sea No había Ni pastizales Ni nada De eso Que hay ahorita Y bueno En fin Les comento Hay que Hay que ir A buscar Una selva Esto Va a estar Más difícil Porque puede Que me maten En el transcurso De encontrar Una pinche selva Ese es el problema Agárralo Cabrón O que la chingamos Es que Si me subo Hasta ahí No veo nada Ese es el pedo Como no Como no Acá pum Pum Bueno Pues todo Está marchando Bien No Al menos Hasta ahorita Todo está marchando Bien No he visto Ni un puto Creeper Ni nada Nada así Tan hardcore Esco ¿Saben ¿Saben que Que meterme Aquí a este bosque Va a estar No creo Que esté Muy Brando ¿Vean? Es que aquí ¿Saben qué? ¿Saben por qué Aquí estaría chido? Porque aquí Tengo de todo Caña Tengo Agua Tengo Lava Ahí está la lava Poquita Pero Puedes nada ¿No? Tengo De todo Banda Miren Esa cueva Ahí atrás De la cascada Bien locochona Podría ser Algo así Bien pirata Unas islitas Por allá O sea Aquí hay de todo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos a correr Que va a llover Ah Que la mamás ¿Otra vez? ¿Ya no? Gracias por brincar Bien Chíngase Tu madre No 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 es para allá Yo quiero una selva Porque una selva Una casa del árbol En modo extremo Nunca la he hecho Cualquier otra cosa Puedes hacer En modo extremo Ya vieron En la última serie Que hice En modo extremo Pues Fue bien papa O sea Fue de lo más Cagadamente fácil Que pude haber hecho Y fue un Casi Castillote enorme Con Mastrapolation Y está bien chido Quedó bien chido Quedó muy pro Pero yo no me quiero Ni meter Les digo Que este cabrón No agarra nada Y bueno Les digo también El show este Oigan ya ni esta espada No seas mamón Miren como Ni se renderizó Ahí No No voy a encontrar Este selva Selva Otra vez ya encontré Un pinche bosque Normal de Sabedules O como se llamen Pinches árboles Blancos Wey No mamá Hay una cueva Hay vacas Es que no hay nada Es que no hay nada Que pedo Vamos a correr Que va a llover A ver como Se ve que anda Chingando Va Y vamos a Hacernos otra Spa Diurris Oh Que la Mionga Wey La Mionga Bueno Van Diurris Ya se nos acabó El time No me veo cuenta Nada más Hacernos otra Y ya No Porque Si no Voy a Valer Cacahuatenco Miren ya no me ha dado Lag Puta Acabo de decir Lag Y ya Ya me va a dar Capón Bich Headshot Mano pa'ca Ahí esta Y si De hecho ya he hecho Me da lag Que es eso Ah son caballos No mames Dije Que es eso Lo vi así como que estaba de frente Dije Es una bruja Eso no es Good Eso no es ser bueno O miren Ya de plano Si no encontramos una selva Pues de plano mínimo Ya un este Una aldea Cabrón Y por esto Yo me siempre hay Bueno Casi siempre Digo porque Tuve una serie de minecraft La que no mames No encontraba ni pito Miren Aguevo Que se ve hasta allá Con toda mi voz Acá Aguardentosa Ya tenemos donde vivir Ah No seas mamón Luego No me gusta Carmen Ese tipo de hoyos Con agua Porque luego resulta Que hay un creeper Por ahí Nadando Que no puede salir O le pegas Y te explota O te explota Y le pegas Que es eso Que es eso Oh es una islita Flotante No O sea es mamón Tiene un chingo De comida Ya la armamos Chulísimo El pedo Aquí hay que dormirnos En cortito Entonces Si no mames Aquí es otro pedo Y vamos a hacer Una super torre De vigilancia Que se puede ver Todo el panorama Si no A ver Ven 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 20 Una esmeralda Y que me dan Por esmeraldas Esmeralda Unza flecha Estás loco 4 panes Ese sí Todavía No mames Ese mismo Pensé que era loco X X No voy a decir 17 pollos Pues nada Estás loco Tú también Estás pendejo Que pedo Con estos aldeanos Ay wey No mames Pensé que era un creeper Wey Ah la miércoles Wey Esto va a estar Hardcore A ver Aquí que pedo Orale wey El lugar secreto De los monjes No Acá No mames Aquí que pedo Esta así Aquí es donde Tienen a sus Sus ovejas Que pedo Hay un montículo De arena Que me está dando Demasiada Demasiada curiosidad No bueno ya Manda Hasta aquí voy a dejar El episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Minecraft Hardcore Hasta la vista Banduris Bye bye Chau